Me gustaría decirles que esto es una broma, pero no, es totalmente real. Chulla Díaz, senadora del PAN, propuso linchar a quien apoya la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como lo están escuchando. La senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, conocida como Chulla Díaz, causó controversia al sugerir que deben de linchar a las y los legisladores de oposición que respalden la reforma judicial que impulsa Andrés Manuel López Obrador. El comentario ocurrió durante su participación ante el Comité Estatal del PAN en Aguascalientes. Ahí, Chulla Díaz aseguró que requieren legisladores firmes y con decisión que estemos ahí porque no vamos a votar a favor. Sostuvo. Obviamente ante esta polémica, Gerardo Fernández Noroña decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora panista con el objetivo de garantizar la integridad de cada integrante de la Cámara. En una serie de mensajes en la red social X, Fernández Noroña calificó las expresiones como fascistas y consideró muy grave que una senadora convoque, pues, al asesinato. Es por eso que el presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta informó que se presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que en las últimas horas se intensificó la presión y amenazas de las fiscalías y chantajes en contra de los senadores de la oposición para buscar que voten a favor de la reforma judicial. Exigió al gobierno federal y a Morena que dejen de presionar con las fiscalías a las y los senadores de oposición, que ya dejen de intentar sobornarlos. ¿Ustedes qué opinan acerca de estos temas? ¿Creen realmente que los senadores de la oposición están amenazados tanto por Morena y el gobierno de México para que voten a favor? ¿Y qué opinas acerca de lo que expuso la senadora del PAN? No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!